Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de Cry Havoc. Este juego del que todos están hablando en internet Es creado por Grant Rodieck, Mikael O'Rax, Mikael Walczak Y está hecho por todos esos nombres raros, se pueden dar cuenta que está hecho por Portal Games Así que, vamos a verlo Muy bien, en Cry Havoc somos 4 facciones tratando de conquistar este lugar que es un planeta Cada una de las facciones es distinta, por ejemplo están los Trox, que son estos Los habitantes de este planeta, los más primitivos Y estos solamente se usan, un jugador los usa en un juego de 4, en un juego de 3 y de 2 Ellos aparecen, pero nadie en realidad los controla, solo los controla para batallas Están los humanos, que son estos amarillos, que son los exploradores universales de todos los juegos Estas máquinas, que son las... pues no sé, ellos quieren ver al mundo arder y simplemente quieren matar a todos los que están en este planeta Y por último están los Pilgrims Los Pilgrims están ahí diciendo, alabados a Dios Y son muy buenos manejando cristales y consumiendo su masa y demás El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos Y nos van a dar puntos siempre y cuando alguien utilice este token que está aquí Y active la puntuación Si no hay puntuación activa no vamos a ganar puntos Pero si sí estaba activa vamos a ganar puntos por región controlada que tengamos Que tenga cristales Este por ejemplo tiene dos cristales Entonces el que tiene control va a ganar dos puntos Y además el que activó la puntuación y solo este va a ganar un punto por región controlada El juego se divide en cinco turnos que están marcados aquí a través de estos eventos Pero pueden ser menos por ciertas condiciones que pasan En nuestro turno vamos a hacer todas estas acciones que están aquí Las voy a explicar con los trucks Aunque recuerden que ellos no se usan en el juego En cada uno de los jugadores tiene esta tablita Y aquí dice que es lo que se va a hacer en cada uno de los turnos Lo primero que se va a hacer es eventos Los eventos están de este lado Y se va a descubrir el siguiente del jugador más avanzado en el track de puntos de victoria En este caso todos están en cero Y pues se abre el primero ¿no? Eso dice que se pone un cristal en cada una de las regiones sin cristal Ese evento se va a resolver y se va a descartar Una vez que se resuelve el evento Viene la fase de actualizar iniciativa Por algunas razones o por algunas cartas Esta iniciativa se puede mover De acuerdo aquí Y en esta fase se va a actualizar la iniciativa para saber quién va en qué orden En este caso la saqué al azar Y esto fue como quedó Si se quedaba así Se queda así No se mueven los jugadores Y el jugador inicial sigue siendo el rojo Después de actualizar las iniciativas Va a refrescar habilidades Las habilidades están aquí Cada uno de los jugadores tiene una Pero puedes tener más Aquí están estas cartitas que están aquí Estas cartitas que están aquí Cada uno de las facciones tiene una habilidad Cuando las usas una vez por ronda Por turno Se tapea No le digan a Magic Y en esta fase se refrescan las skills Después de refrescar las skills Aquí viene Va a jalar cuatro cartas Cada uno de las facciones tiene un mazo de ocho cartas Entonces las vas a revolver al principio del juego Tomas cuatro en esta fase Y vas a poder hacer las acciones con ellas Después de jalar cartas Viene la fase de acciones Y esto es Pues donde está realmente el juego Las acciones que puedes hacer Vienen indicadas en tu tablita de jugador Y son moverse Reclutar Construir y o activar Jalar dos cartas Y activar puntuación Todos los jugadores tienen las ocho cartas en su mazo Jalan cuatro Y estas se van a utilizar para todas esas acciones Si ven Cada una de ellas tiene aquí simbolitos Y sirven para todas las acciones La fase de moverse Tú puedes comprometer por ejemplo Estas dos cartas Y vas a utilizar estas flechitas para moverte Bueno en este caso no sería tan útil eso Porque solo tengo cuatro monos En el tablero Entonces voy a ocupar estas mejor Moverse significa que puedo mover Esto Las flechitas A mis tropas Entonces puedo mover Cuatro tropas un espacio O una tropa cuatro espacios El movimiento es muy simple Simplemente lo utilizas Me gasté estas dos cartas para Caminar Y me puedo mover Uno Dos Tres Cuatro Inmediatamente que entras a un espacio Con un token de troc Como este O con una persona Que esté ahí Anteriormente ahí Se va a iniciar una batalla Tomas un token de estos de batalla Y te colocas aquí Como que Tú fuiste el agresor Si entras a más A una o más regiones Con En donde haya conflicto Tú decides Cual batalla Se va a resolver primero Si no hay nada Aquí hay otra Entonces Uy este Humano es muy peleador Si no pasa nada más Se abren todos estos Se resuelven Los efectos Estos moraditos Estos tokens morados Son buenos En general son buenos Y se resuelven Todas las acciones Por ejemplo aquí Se ponen dos trocs Que son estos Los habitantes Primigenios No Los habitantes Oriundos de aquí Y dos cristales Se resuelve Y se saca del juego Después se resuelve este Se ponen tres trocs Y tres cristales Estos amarillos Valen tres Se ponen Y se resuelve esto de acá Se ponen dos cristales En cualquier región Pues Esto me deja poner aquí Pues los voy a poner aquí Después Se ponen tres cristales Y tres trocs Y por último Tomo una Tarjeta de tactics Voy a tomar esta de aquí Y esta se va A mi mano inmediatamente Las batallas Se resuelven En una fase posterior Así que No No se No desespero Después de mover Puedo utilizar Mis cartas Nuevamente Con esta acción Que está aquí Esta acción Que está aquí La de las personitas Y esta la puedo usar Para reclutar Supongamos que yo Me quiero gastar Una Esta carta Para reclutar Utilizo estos dos simbolitos Y simplemente Pongo mis dos Personas En mi base La siguiente acción Que puedo hacer Es construir O activar Todas las regiones En las que yo esté Y no haya ninguna pelea Son mías Ok Yo las controlo Porque no hay nadie más En una región controlada Yo puedo Construir Con los simbolitos Que me faltan Que son Estas llavecitas Como de herramienta Que están aquí Entonces yo me puedo Gastar esta carta Para Construir Una Un artefacto Que tenga por aquí En una región Controlada Por mi Todos los Artefactos Tienen un costo De construcción Que son Estas dos Y un costo De activación Que tienen Este Que es este Uno Como utilice Una carta Que me da Tres Tres Puntos De construcción Puedo Inmediatamente Que construya Este Activarlo Y así no Desperdicio Nada De mi De mi turno Entonces Voy a hacer eso Voy a construir Una batería De artillería Y puedo poner Un Token De estos De artillería En cualquier Región Adyacente Lo voy a poner Aquí Porque esto Me va a ayudar En mi batalla Posterior La siguiente Exempla que puedo hacer Es tomar cartas De estos mazos Que están aquí Cada uno Es distinto Para cada Una de las regiones Si lo ven A ver Vamos a ver Cada una Es distinta Por ejemplo Este tiene Un hielito Y un bosquecito Y eso significa Que todas las cartas Que utilice aquí Para batalla O para otras cosas Solamente Puedo usar Estas Entonces Voy a tomar Dos Y voy a Verlas Y voy a Escoger Una Esta carta Se va Inmediatamente A mi mano Y así es Esa es la acción De tomar cartas Esto es donde va Aquí Por último La acción Que puedo hacer Que es una de las Más importantes En el juego Es activar La puntuación Con esta carta Todos tienen una Igual Se juega Y en lugar De hacer Una acción Se coloca El token De puntuación El token De puntuación Se pone Aquí arriba Ahí donde Está el rojo Que esto No lo activó El rojo Sino El amarillo Y así es Como se va A puntuar Una vez Que cada jugador Haya tomado Una acción En orden De la iniciativa Va a seguir La segunda acción Una vez Que todos Tomen Su acción En la Dependiendo De la iniciativa Va a pasar A la tercera acción Y entonces Vamos a pasar A la siguiente fase Después de las acciones Acción Acción 1 2 Y 3 Se resuelven Batallas Empezando por La batalla Número 1 Que es esta Que está acá abajo Lo voy a acercar Empezando con la batalla 1 Todas las batallas Se van a resolver En este cartón Que está aquí Lo voy a mover Hay muchas cosas En este cartón En este tablero Perdón Y todas las baterías Se resuelven aquí Empezando por el jugador inicial Por el atacante Este va a poner Sus Sus tropas En cualquiera De estas Tres Regiones Y luego El defensor Va a Colocarse Donde Él quiera Aquí El que tenga mayoría Entonces Va a tomar control De la región Y el que no Se va a tener que Replegar A una región Adyacente Controlado Por él Entonces Estos Trox Van a ganar La mayoría Y van a quedarse Con el control Si ganas el control Vas a ganar Dos puntos de victoria Aquí está Y así Y así sigues Vamos a suponer Que los trox En lugar de eso Y que el humano Tenía otro humano Se pusieron aquí La segunda Cosa No La segunda batalla Es de mayorías También El que tenga mayoría Lo va a activar Y simplemente Van a capturar A una persona De Cualquier Objetivo de batalla Si los trox Se pusieran aquí O si el humano Se pusiera aquí Este podría Capturar a uno Y le va a dar Un punto Por cada Captivo Que tenga En su En su pool De capturados En la siguiente fase Por último Se resuelve esto ¿Ah, también Dándole un punto De victoria? No Por último Se resuelve Esta acción Que está aquí abajo Es Attrition En Attrition Por cada monito Que tengas Vas a poder matar A uno De los De los tropas Del objetivo Entonces Este trox Tiene uno Va a matar a este Este amarillito Y este humano Por su habilidad De artillería Tiene dos Entonces va a matar A estos dos Y así es como Se resuelven Las acciones El que tenga mayoría Como dijimos Se queda con el lugar Y el que pierda La mayoría Se repliega A una región Adyacente Que esté controlada Por él Si Los trox Ganan Se tiene que poner Un token de trox En esta región Para ver Al azar De todas las que Quedaron en el juego Y cuando entrarían Se resuelve Si los trox Pierden Se van a tener Que replegar A una región Adyacente Controlada por ellos Esta región No es de nadie Todavía Entonces Si los trox Perdieran Se repilegan a esta Y ya habría Dos tokens De trox En la siguiente batalla Todas las batallas Se van a resolver De la misma manera Aquí Seguiría hasta dos Se ponen Los objetivos De batalla En el cartoncito este Aquí Tin 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 Y así se resuelven Una vez que se hayan Resuelto Todas las batallas En orden Primero la 1 Luego la 2 Luego la 3 Viene la fase De puntuación Por prisioneros Eso es lo que les digo Que vas a puntuar Un punto Por prisionero Que tengas Y luego La puntuación Si está activada La puntuación En este caso El humano Perdió todas Sus batallas Es un chafón Y la única Con la única región Que se quedó Es esta Y esta que está aquí Para Los headquarters Ok Entonces van a ganar El que activó La puntuación Un punto Por región Controlada Y un punto Por cada cristal Que tenga En la región Que tenga Los demás Van a puntuar Por cada Cristal Que tengan En su región No por región Y se van a avanzar Los puntos En este track De puntuación Aquí es donde les digo Que El juego Se puede Disminuir En la longitud O en la duración Si Algún jugador En la fase De puntuación Avanza Suficiente Como para Pasar Un evento Este evento Se va a Acumular Y en la siguiente Fase de eventos Se van a Hacer los dos Eventos Altyaz Altyaz Gracias.